¿Qué tal, Hatice? Ah, eres tú, linda. Acabo de empezar a hacer la comida. Oye, Hatice, quiero preguntarte algo. Murad dijo que debíamos empacar las cosas de Semre. No es que haya algo de malo, creo que es normal. Pero, ¿por qué lo dijo así? Seguro no es nada, tal vez no quería hacerte sentir mal. No lo sé, pero está claro que... Cuidado, solo fue una pequeña cortada. Hatice, ¿me estás ocultando algo? Tienes que decírmelo, estoy muy confundida. Nazli, Murad quería... quería organizar algo para conmemorar el fallecimiento de Semre. Pero nos dijo que no te contáramos nada. Que empaque sus cosas no tiene nada de malo. Está bien. Creo que es algo normal, pero... este asunto sobre Semre ciertamente es confuso. Me tiene bastante confundida. Nazli, hija, me pregunto si de verdad deberías preocuparte por Murad. ¿Por qué? ¿Murad podría estar pasando realmente por lo que dijo la psicóloga? No estoy segura. Son muchas cosas que pensar. Lo son. También me pregunto por qué él de pronto cambió su sentir hacia ella. Yo no sé por qué, hija. La verdad, ya veremos qué pasa. Primero me dice que va al trabajo cuando fue al cementerio y ahora no quiere que sepa de esto. ¿Será que hay algo que me oculta? Amor, hija, te quiero pedir que por favor no le vayas a decir a Murad que te conté esto. Quiero que entiendas que simplemente no podía guardarme esto solo para mí. Debía contarte. No hay ningún problema, Hatice. Gracias por decírmelo. Mi dulce pequeñita, ¿tienes sueño, mi vida? Parece que tienes los ojos dormilones. ¿Quieres que te lea un cuento? Pero primero te voy a hablar de lo que hay detrás de la historia, ¿de acuerdo? Está bien. Había una vez, en una tierra muy, muy lejana, un pastor y una princesa que vivían en el mismo reino y se amaban mucho el uno al otro. Cada que amanecía, los dos amantes comenzaban a soñar. Que tenían juntos una hermosa vida. Pero un día, el sol no volvió a salir jamás. Porque el malvado padre de la princesa tomó al sol como su prisionero. ¿Qué? Aún no puedo creer que estamos juntas, mi niña. ¿En verdad eres mi hija? Tu papá tiene derecho a estar contigo también. Tiene derecho de abrazarte. Aunque, no sé cómo se lo voy a decir, pero tengo que hacerlo. Mi querida Aliyé, mi alma feliz. ¿Cuál es su nombre? No me lo has dicho todavía. Gunes. Te traje algo de agua. ¿Hace calor? Muchas gracias, mamá. ¿Sabes? La niña que Gildiz cuida se llama Gunes. Es el nombre que íbamos a elegir si teníamos una hija. Gildiz. Tiene un corazón lleno de compasión y amor. Tendrías que verla. Está cuidando a la niña como su propia hija. Es muy lindo. Ha sufrido mucho. Le han hecho tanto mal. La dejaron sola, Kerem. La vida es difícil para alguien en su situación. A partir de hoy no dejaré que algo la lastime. No la voy a volver a dejar sola. Siempre estaré a su lado. Oye, hija, ¿en qué piensas? No te llenes la mente de ideas, por favor. Es solo que no sé qué pensar. Siempre termino confundiéndome. Tranquila. De verdad amo a Murad. Estoy segura que él me ama. Pero... ¿Pero? Pero las cosas que estoy viendo, todo está frente a mí. No puedo dejarlo pasar. No te adelantes. Ya veremos qué pasa. Por ahora deberías ir a lavarte la cara. No queremos que Zeynep te vea así. ¿Qué hacen? La comida. Zeynep, ¿por qué estás triste? Dime qué sucede. Parece que estuviste llorando. Es porque... Jadis estuvo picando cebolla y ya sabes, me hace llorar. Le dije que no hacía falta que ayudara, pero ella insistió. ¿Buscabas algo de comer? No. Solo a ti. Iré por unas cosas a la despensa. Yo... Quiero tenerte cerca. Si no te veo a mi lado, me preocupo. Te extraño demasiado pronto. ¿Te he dicho que me gustas cuando te pones así de tímida? Ya casi es hora de darle su medicina, Zeynep. Zemre... Nazli, lo siento. No me malinterpretes. No significa... nada. Solo estoy distraído. suele suceder. No. Nunca debería pasar. Te prometo que nunca se volverá a repetir nada como esto. Estoy bien, Murat. No pasa nada. Ven, vámonos. ¿A dónde vamos? Lo verás cuando lleguemos. Ven. ¿Y bien? ¿Surtió efecto todo lo que le dije? ¿Realmente te gusta? Como te dije, Murat, me gusta. Creo que debimos hacer esto antes. Pero quiero que tengas lo mejor de lo mejor. Por eso me tardé hasta que encontré algo digno de ti. Muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Dije algo? ¿O es por el anillo? ¿Acaso no te gustó? No, no es por la sortija. Te ves muy molesta. No. Es que solo estoy distraída. Ven, siéntate. Espérame aquí. No tardaré. ¿Me esperas? No. ¡Gracias! Retomaremos todo lo que dejamos, Yudis. Espero que después de lo que pasó me aceptes. Vamos a ser felices. Lo siento, Kerem. Tuvo que ser de esa forma. No puedo quedarme aquí más tiempo. Verte todos los días. Sabiendo que le perteneces a alguien más, me duele mucho. No puedo pretender que no me importas. Mi corazón aún te busca. Adiós, Kerem. Cuida lo que dices, Melek. No estás hablando de cualquier persona. O cuidas lo que dices o no la menciones. ¿Has estado en Italia muchas veces? No sé por qué Murat está haciendo esto. Murat quería organizar algo para conmemorar el fallecimiento de Semre. Pero nos dijo que no te contáramos nada. Semre. Nathalie, lo siento. No me malinterpretes. No significa nada. Nathalie. Nathalie. ¿Disculpa? ¿Te sientes bien? Sí, me perdí un segundo. Quizá esto te anime. ¿Qué detalle? ¿Qué detalle?